Gracias. Gracias. Muy buenas a todos, somos Óscar y Félix, miembros de Grava Tu Pleno y como tenemos el tiempo muy escaso voy a leer un poco un escrito rápido para no olvidarnos de ningún punto mientras que proyectamos un pequeño vídeo. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Pues nada, sí, sí, dale, dale ya. Antes de nada agradecer la asistencia a la organización, a los participantes y a los que estáis aquí escuchándonos. Y nada, nuestra plataforma nació gracias a Internet hace más o menos un año con la única intención de defender el derecho… ¿Se me oye? Sí. De defender el derecho de grabar los plenos de todos los pueblos, que cada ciudadano pueda ir con su cámara y grabar los plenos y difundirlos en Internet. Básicamente se trata de unar fuerzas y experiencias a través de las diferentes redes sociales y cuanto más seamos, pues mejor. También cada individuo se sienta informado, representado y apoyado por nuestra plataforma, así como coordinar acciones comunes diversas, como por ejemplo la asistencia a este foro o alguna otra reunión. Bueno, me voy a centrar un poco en mi caso en particular y luego mi compañero se hablará un poco más de la plataforma en general, voy a intentar ser lo más rápido posible, un poco rápido. Por norma general, en mi caso, esto suele ocurrir en municipios pequeños gobernados por alcaldes, despotas y autoritarios, que para esconder un poco su actitud alguna vez deshonesta o mantener su mala gestión lo más ópaca posible, niegan a los ciudadanos la grabación de estos plenos para que la gente se entere menos de lo que sucede. Entonces, impiden por una barrera a la participación ciudadana y un poco que nos coartan participar en la vida pública de los pequeños o grandes ayuntamientos. Yo soy de Mojaca, un pueblo de Almería, y en principio no me interesaba demasiado la vida política de mi municipio, pues a lo mejor por la edad o por tal, pero poco a poco me fueron llegando noticias un tanto esperpénticas de lo que sucedía en mi ayuntamiento, supongo como en muchos, pues hay una vida oscura que me interesaba, de decir, bueno, pues a ver cómo se gestiona el dinero y los recursos de mi pueblo, porque a veces se hace para favorecer al entorno de los concejales y alcaldes en decremento del resto de la población, pues como soy yo o vosotros o él o cualquiera. En fin, pues esto me llevó a interesarme en asistencia a los plenos y a ir con mi cámara para grabarlo y para que la gente pueda ver lo que sucede allí. Me quedé un poco perplejo por el circo que tenían ahí montado, porque la verdad es que no había mucha gente y en los pueblos pequeñitos, yo en mi pueblo son cuatro o cinco mil habitantes y parecía más una reunión así de amigos que un pleno en realidad, había insultos, había… total, un poco esperpénticos. Entonces decidí a grabarlo y obviamente me dijeron que no, primero pedí un permiso previo, me dijeron que ni si me ocurriese grabar los plenos y que rotundamente no. Yo me quedé un poco sorprendido, pensaba que a lo mejor no se podían grabar y tal y bueno, pues después fui a internet, me asesoré de cómo estaban las leyes al respecto y vi que, no sé si habéis visto, nos apoyan bastantes artículos y decidí pues que iba a grabar los plenos, me encerrasen o no. Y así fue, me presenté como casi todos los miembros de nuestra plataforma en el pleno con la cámara en mano, dispuesto a grabar y como casi todos los miembros de nuestra plataforma fuimos expulsados con la policía por medio, un poco de presión y tal. Y así estamos casi todos. Después de varios intentos y de varias expulsiones, pues como volví a la red a ver si era yo el único caso, había más gente como yo en España. Y obviamente había muchísimas personas como yo. Contacté con Félix, él también tenía ya una organización medio montada, se había puesto en contacto con mucha gente con nuestro mismo problema y nada, decidimos darle un nombre, una forma, un logo a la plataforma y creando grupos y creando un poquito de fuerza. Y bueno, ahora se explicará cómo va esto y yo para finalizar mi caso he contactado con el defensor del pueblo andaluz, hemos contactado con el defensor del pueblo español. El defensor del pueblo siempre nos da la razón, aunque es una entidad que no es vinculante para el juicio y nada, pero siempre recomienda a todos los ayuntamientos, y ha hecho varios escritos en que tienen que dejar grabar los plenos a los ciudadanos, ya que es un acto público y demás. Yo, aparte, como muchísimo miembro de nuestra plataforma, hemos tenido procesos judiciales contra nuestros alcaldes y normalmente suelen ir bien, en mi caso no ha ido tan bien, porque parto de la base de que las leyes no siempre son claras y algunas de estas leyes están muy mal hechas. Si a esto le sumamos que los jueces pueden interpretar como a ellos les venga en gana una ley que de por sí no es clara, pues igual que la de desobediencia civil, tampoco está muy clara, un juez te puede multar o no, por según el que entienda, pues el tema de grabar los plenos está también muy en el aire. Para que esto no pase... fue admitido a trámite nuestra queja entre el Parlamento Europeo, que también estamos esperando una resolución, y en eso estamos, luchando por una cosa tan básica como podría un sitio público, y como todos vosotros aquí estáis grabando, pues a lo mejor imaginaos que nos dejamos grabar, pues sería ridículo. Pues nada, ya os paso con mi compañero Félix, que os va a explicar cómo va un poco más el tema de la plataforma. Bueno, buenos días. Voy a explicaros un poquito cómo funcionamos. Bueno, ahora vamos viendo cositas. Bueno, la forma de la organización lo llamamos nosotros unidades de acción independiente. Eso quiere decir que no tenemos líderes, ni responsabilidades, ni reuniones, ni tenemos grupos de trabajo donde decidimos cosas, no hay una lista oficial de miembros. Y la idea es que cada uno más o menos se gestione su actuación. O sea, en principio vas allí a grabar, lo peleas tú, y si quieres denunciar, denuncia. Nosotros intentamos en la página web apoyar a la gente y tal, pero la idea es que no haya un dirigente, que no haya un hilo director, sino que cada uno vaya un poquito peleando su lucha y con el apoyo de todos. Esto funciona. O sea, parece un poco anárquico, pero funciona, de mi punto de vista, muy bien. Muy bien. O sea, todas las semanas, en algún medio de comunicación, nacional o provincial o local, salimos, todas las semanas. Esta semana pasada nos han entrevistado en Telecinco, hemos salido en Es Público, en Más Público, en Es Diario, bueno, todas las semanas un poquito. Luego tenemos un Facebook, tenemos un Twitter, que funciona también muy bien. En Facebook tenemos 1.500 me gusta, que, bueno, no son miembros, porque tampoco tenemos una lista de miembros, pero muchas de esas personas participan activamente con nosotros. Luego en el Twitter tenemos 500 followers, creo, no sé si me estoy metiendo, a lo mejor son 400 y pico. Otra prueba de que funciona es que estamos aquí, o sea, nos habéis escuchado, nosotros no contactamos con nadie, solamente lo que hacemos lo difundimos y luego la gente nos va contactando, o sea, que esto está funcionando. Luego tenemos, en estos 1.500 me gusta y luego gente que a lo mejor ni siquiera está en el Facebook, tenemos miembros que son abogados, hay gente de movimientos sociales, 15M, asociaciones de vecinos, partidos políticos, periodistas, defensores del pueblo, que incluso directamente entran a nuestra página web y comentan nuestro caso. Y todos los días, la verdad es que casi todos los días tenemos a alguien que nos anima o nos recomienda o no, va muy bien. Y luego una cosa muy, muy, muy importante, en Grava tu Pleno, no sé si aquí en algún tipo de movimiento social como el nuestro, que es el apoyo moral, y diréis, bueno, vaya tontería, pero es que normalmente grabar un pleno es una cosa que alguien de repente se levanta y dice, quiero transparencia, me voy yo solo al pleno con la cámara, me como un marrón, me saca la policía, bueno, acabas bastante frustrado. Casi todos los miembros de Grava tu Pleno hemos sufrido esa frustración, o sea, plantearte allí, ver que se salta en la ley, ver que la policía no está para defender a los ciudadanos, sino para hacer caso a los políticos. Y esa frustración es lo que Internet nos está ayudando a superar, porque nos apoyamos entre nosotros. Vaya, pues hay más gente que hace lo mismo, hostia, pues de puta madre, vamos a apoyar a esta persona, me voy yo con la Pleno, aunque esté a 500 kilómetros de donde yo vivo. Y bueno, esto la verdad es que ayuda muchísimo. Luego, en el equipo, para que todo esto funcione, porque ya te digo, salimos en prensa, Facebook, Twitter, casi todos los días tenemos historias. La verdad es que es muy importante desde nuestro punto de vista el tipo de miembros, porque tenemos, por ejemplo, lo que se puede llamar activistas, que a mí no me gusta mucho la palabra activista, pero somos activistas y son los que nos vamos allá a los pueblos y nos zurra la policía moral y a veces hasta físicamente. Son los que hacemos la asociación de los policías, de los alcaldes, concejales, los que nos denuncian, tal. Luego hay gente que son abogados que también están mojándose, que nos están echando una mano. Hay miembros y hay bufes de abogados, por ejemplo, Buffet Almeida ha dicho que nos va a echar una mano también pronto, y eso la verdad es que se agradece. Es que realmente, legalmente, es una batalla muy ganable, o sea, es una cosa que es bastante obvia. Lo que pasa es que no sé por qué los políticos no acaban de entender que la ley está para cumplirla. Bueno, luego hay mucha gente de community manager, SEO, manejamos servidores, internet, dominios, que eso se nota mucho. O sea, yo creo que en los movimientos sociales del siglo XXI el tema de moverse por las redes sociales, el tema de convocar gente, prensa también, lo que pone aquí, medios, es súper importante. O sea, si no te conoces, si tú eres una persona que ha grabado un pleno, no sé si hubiera sido cinco personas que grabamos plenos y no nos conoce ni Dios, pues recibimos hostias de la ley, de la policía y nadie se entera. Pero si tenemos un buen equipo de gente que se dedica a mover cada paso que hacemos, eso, yo creo que creemos que vamos a ganar esta batalla. Luego también el tema de diseñadores, por ejemplo, Oscar, ya el logotipo, la imagen. Nosotros creemos que es muy importante tener un logotipo, un nombre fácil de recordar, eso es un consejillo para la gente que quiera montar una cosa parecida. Bueno, creo que aquí ya más o menos ya lo he explicado todo, lo de la imagen corporativa, el logo, el nombre fácil de recordar. Al principio teníamos un nombre, que era el no grabar se va a acabar, que era muy difícil de recordar, pero menos mal que Oscar dijo, graba tu pleno. Y, claro, si os fijáis, movimientos parecidos como los de PAP, Patasforma Afectados Hipoteca, Democracia Real Ya, tal, eso funciona. Bueno, aquí también el apoyo moral, sí insistimos, el apoyo moral es lo más importante, o sea, sentirte solo ante la ley, ante la policía y ante los concejales políticos, es muy, muy frustrante. Supongo que habrá gente que peleará. Sí, sí, ya me queda poquito. Entonces, pero sobre todo el secreto de graba tu pleno es objetivo común, un pequeño objetivo e intentar ganar la batalla. En nuestro caso, que cualquier ciudadano puede grabar los plenos en cualquier momento sin pedir permiso y editando el vídeo como quiera para difundirlo. Al tener un objetivo común, único, aquí no tenemos reuniones de, es que yo opino que esto no. Aquí, si te unes a graba tu pleno, es porque quieres grabar el pleno y quieres difundirlo. O sea, aquí no, es que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo pienso no. De hecho, en nuestra asociación hay gente de todos los colores políticos, de todos los sexos, religiones, eso nos da igual. Bueno, ya para acabar os invito a que os hagáis miembro, que hagáis por lo menos un me gusta en el Facebook, para que nos sigáis, veáis lo que vamos pasando todos los días. De hecho, aquí hay mucha gente con ganas de pelear, estoy viendo yo estos días. Yo os recomiendo, aunque no os hagáis de graba tu pleno, aunque que probéis, coger la cámara y los a un pleno de cualquier pueblo que tengáis cerca y ver qué pasa. Porque mucha gente aquí a veces no tiene el día a día, el trabajo de campo de ver cómo funcionan los políticos, de ver cuán... Algunos son, no sé, demasiado caciques, que se dice, son demasiado... que no se acaban de creer la democracia. Yo os recomiendo, como experiencia vital, hacerlo una vez. Luego, si no queréis de graba tu pleno, da igual, pero probadlo y veréis que es muy interesante, muy divertido y, aparte, veréis sitios donde hay que meter mano a la política, porque esto es una vergüenza. Bueno, luego, para que veáis la actividad de cómo funcionamos, en las últimas 24 horas, en Cambados, Pontevedra, han dicho que no se puede grabar plenos. En las últimas 24 horas, esto creo que ha sido esta mañana, en Tudera, Navarra, han dejado grabar un pleno. En Ponferrada, León, hemos conseguido grabar también un pleno. En Mojera del Campo, no tengo muy claro, pero parece que también han dejado grabar un pleno. En Pinto de Madrid, que es un compañero de graba tu pleno, ya lo han echado ya 10 veces, 10 o 8 veces al pobre. O sea, 8 plenos se ha plantado allí con la cámara, las 8 veces lo han echado. El chico, pues, tiene muchos huevos. ¿Qué cojones? Lo siento, necesitamos cortar eso. En fin. Hacemos las preguntas y pueden prepararse, ¿qué hacen los disputados? Os explico por qué hay más prisa, más histérico que ayer. ¿Por qué? De dos a cuatro el centro cierra, o sea, nos echan a hostias, cierra por los recortes. Entonces, no tienen personal y nos tenemos que ir de verdad. Por eso que realmente tenemos que caber hasta las dos. Mientras ayer podíamos ser un poco más laxos, hoy no se puede. Pues, si tenéis alguna pregunta. Sí, preguntas. Yo tengo una pregunta. En muchos de estos plenos, evidentemente hay una parte importante de ir con la cámara y que te den permiso explícito. Pero, ¿qué pasa si vas con una cámara más disimulada? O sea, lo grabas y luego lo difundes. ¿Pueden hacer algo? ¿También? Tanto nos han preguntado de ir un poco a escondidillas o que incluso el propio ayuntamiento monitorice o salga en televisión o que ellos difundan la información a través de vídeo. Pues, nuestra lucha es muy clara. Es que cada individuo pueda ir a cara descubierta, con la cara en mano, a grabar. Independientemente de si el propio ayuntamiento graba o lo que dices tú, con una cámara pequeñita que no te vean, pero es un poco engañarte a ti mismo, ¿no? Porque al final te estás escondiendo de algo que no tendrías por qué esconderte. Sí, pero no, me refería... A lo mejor no te he entendido. Sí, sí, no. Quiero decir, evidentemente no es grabarlo para ti, para esconderte y mira, lo he grabado, lo tengo grabado. Es decir, por ejemplo, el caso de Pinto es mía. A pesar de que no me dejáis, ahí lo tenéis puesto en YouTube y le digo, o sea, sigue siendo la provocación, pero a posteriori. Es decir, no nos lo habéis dejado grabar, no nos dejáis ir con cámara, da igual que nos dejéis, que no nos dejéis. Sí, nosotros lo que debemos hacer es grabar el audio, que en eso no hay ningún problema, y transmitimos el pleno en audio y hacemos nuestros comentarios. Que sí se podía grabar, incluso, aunque no nos dejasen, obviamente sí, con alguna cámara más pequeñita y tal, pero eso ya cada uno, pues, si quiere hacerlo, se puede hacer, pero nuestra lucha es realmente que... Creo que en Pinto a veces se ha metido hasta policías de paisano entre el público para intentar que ni siquiera por escondidas, ¿sabes? O sea, que a veces se pone una cosa chunga, en algunos sitios se pone una cosa muy chunga. Pero vamos, si lo grabas, lo puedes difundir, no hay ningún problema. Yo solo... Aquí, por ejemplo, no ponen ningún problema si intentas grabar el pleno, por lo menos en los últimos años. Ahí, si estáis jugando, intentando mirar normativa de ayuntamientos donde sí que se permite grabar el pleno para intentar también hacer propuestas a nivel legal. Normalmente es exclusividad del alcalde que te deje o no, independientemente si hay normativa, porque el pleno, él es el presidente del pleno, digamos, que es... Él es el jefe máximo policial allí. Entonces, si él dice que no se graba, independientemente de que en mi caso en Mojaca no hay ninguna normativa municipal que diga que no se puede grabar. O sea, no hay nada que me lo impida. Pero él dice que no se puede grabar porque ya soy aquí el jefe y se acabó. Y si no, te vas a la calle. Y así estamos. Que no hay... Incluso sin haber leyes municipales ni nacionales ni provinciales que te permita o que no, estás a pensar de la propia palabra de un alcalde. Que si de buenas te deja, bien, pero como nuestro caso si no nos deja, pues estamos atados de manos. Porque no es su palabra, es su palabra con cinco policías detrás. Realmente no puede decir el alcalde que no grabes. Estamos peleando por eso en los juzgados. No puede decirlo, pero lo dicen. Es como si te dijese que fueses arrastrándote a sentarte en la silla. Lo puede decir, luego tú si quieres lo haces o no. Pero es legal. Y una cosa, nosotros hemos seguido desde el principio la impresión que tenemos, pero igual es una impresión que al principio os pegaban de hostias cada vez y que ahora está corriendo más la voz. O sea que ahora cuando llegáis a algún sitio, cuando aparece grabatú pleno en algún sitio, los alcaldes que un poquito, o sea que os pegan un poco menos. Os pegan igual. Violencia física real. O sea que sí, realmente sí. Pues algún forcejeo, alguna expulsión, violencia psicológica, obviamente sí, porque es como en una discoteca, acompáñanos a la salida. O sea, vienen cuatro policías, en mi caso yo, en mi juicio fue muy especial porque absolvieron a la alcaldesa precisamente porque no me habían sacado a hostias. Porque vinieron cuatro policías y acompáñenos, y yo los vi, pues digo, pues os acompaño, obviamente. Y como no me habían hecho ninguna herida ni tal, pues absolvieron a la alcaldesa porque, hombre, a este chiquillo la habéis sacado humanitariamente, no la habéis pegado. ¿De qué te quejas? Yo decía, me quejo porque me han echado, no porque me hayáis pegado. Entonces, a lo mejor sí, obviamente, muchos alcaldes, a raíz de nuestro crecimiento mediático, se lo piensen más. En mi caso no es así. Mi alcaldesa pasa un kilo de todo y en su caso no es así. Sí, un momentito, de hecho, es verdad, gracias a la página web, en la página web tenemos documentos de cómo lo que hay que presentar, cómo hacer los pasos y tal. Y es cierto, gracias a la plataforma, en muchos pueblos de España ya se puede grabar porque ya van directamente con la ley por delante y tal. Eso ya está pasando y gracias a eso estamos muy orgullosos. Aunque nuestro último, nuestra última, como se dice, destino, es que se haga, como hemos dicho antes, una ley que sea clara y que no sea interpretable, que es se puede y se acabó. Muchas gracias. Gracias.